Profesores apoderados y alumnos llevaban varios días con la preocupación constante de los asaltos que estaban siendo víctimas los menores en el sector de la plaza de Yoyeo. Se alertó a carabineros sobre la situación y personal policial comenzó a circundar el lugar para dar con los sujetos que hace días estaban sustrayéndoles celulares, reproductores de música, entre otras especies, a los estudiantes a la salida de los establecimientos de los alrededores. Se trataría de dos individuos menores de edad que, previa denuncia, recibían acá en el sector jurisdiccional de la subcomisaría de Yoyeo. Personal de la subcomisaría de Yoyeo tomó los antecedentes y, acompañado por personal de la primera comisaría de San Antonio, lograron la detención de dos menores que comúnmente se bajaban de los sectores altos de San Antonio con la intención de cometer ilícitos en contra de los menores, los estudiantes, robándole algunos tipos de especies. Se logró la recuperación de las especies sustraídas y los dos detenidos, ambos menores de edad de 14 y 16 años, apresados por personal de la CIP en la plaza de Yoyeo, pasaron durante este mediodía a control de detención. En otro de los procedimientos realizados este jueves, se logró la detención de un sujeto de 45 años, el cual en una botillería de Barrancas habría ingresado a comprar cigarrillos y dentro del local habría acosado a una menor de 12 años, realizándole tocaciones. De inmediato, su abuela y su madre que acompañaban a la niña reaccionaron y golpearon al agresor y haciendo la denuncia a carabineros quienes lograron detenerlo al huir del lugar. Llega una menor a la botillería a buscar, a hacer las compras y el imputado en este momento se encontraba la menor acompañada de su madre y por circunstancia que todavía se están investigando, esta persona había hecho tocaciones a la menor. Sería una menor de 12 años, está la denuncia y también el imputado pasó a control de detención y están todos los antecedentes en la Fiscalía Local de San Antonio. El imputado de 45 años que no contaba con antecedentes policiales anteriores fue individualizado con las iniciales HSMR y fue puesto a disposición de tribunales para realizar el control de detención respectivo.